bienvenidos a otro vídeo de melodía orquídeas en este vídeo les estaré enseñando esta orquídea como fue que ella solita dio su hijo y vean esta orquídea de aquí se había quedado sin hojas tuvo podrición de corona y vean aquí están las varitas florales de antes de ella entonces la historia de esta orquídea fue que como estaba afuera se le pudrió la corona entonces yo dije para que la voy a entrar la voy a dejar ahí y que pase lo que tenga que pasar y se me había olvidado por completo por varios meses y salí un día y no sé cómo que de repente voltea a ver y vi como algo verdecito y me acerqué y vean ya traía este que aquí para que vean muchos de ustedes me han preguntado si se puede recuperar una orquídea sin hojas que sólo le queden las raíces y pues vean aquí está el ejemplo de que sí se puede lo único que hay que tener es bastante bastante paciencia porque esto tarda no se va a recuperar de un día para otro tampoco si se les quedó sin nada de hojas y sólo quedaron las raíces no les van a volver a salir las hojas de la parte de la corona porque la corona ya se pudrió entonces ahí ya no sale nada lo único que van a salir son que quizás alrededor de abajo de la corona y vean como pueden ver tiene varias raíces podridas entonces lo que vamos a hacer es cortárselas y vamos a limpiar bien esta orquídea y la vamos a acomodar en esta maceta de ahí usando corteza de pino con carbón y perlita vamos a poner estas piedritas de leca en el fondo y vamos a utilizar musgo para mantener la humedad entonces vamos a empezar y vean así que si se puede recuperar una orquídea que sólo tenga las puras raíces y muchos de ustedes estaban preguntando qué hacer pues lo único que tienen que hacer es dejar la orquídea en un sitio donde no agarre demasiado humedad y la pueden con un botecito de spray siempre echarle aguas al agua a las raíces con ese spray pero no como mojarlas demasiado entonces ni sumergir en las raíces sólo con un spray le echan y eso lo pueden estar haciendo cada dos días si las raíces toman este tono de color entonces pueden echar agua pero si las raíces se ven verdes verdes ustedes no echan agua así que vamos a empezar ahorita lo que hice fue sumergir la orquídea completa con todo y que aquí raíces en agua porque después de que el que aquí entonces también lo pueden hacer lo que hice fue cortar todas las raíces podridas raíces fea que tenía como pueden ver hay pedazos de corteza que no se la pude quitar porque está muy pegada a la raíz entonces se la voy a dejar ahí porque si se la quito va a lastimar la raíz y lo que no quiere es que él se lastima más las raíces entonces lo que hice fue sumergir la orquídea y las raíces y el que aquí completo adentro de un contenedor de agua para que se suavizarán las raíces y así ver qué raíces estaban malas lo que hice fue cortar toda raíz que estuviera podrida que estuviera seca y para evitar hongos también lo voy a cortar lo que es lo que era las varas florales anteriores y entonces ya removí lo que es toda raíz vieja también lo que hice fue fue que también como el cake se mojo lo que hice fue secarlo para evitar la pudrición de corona porque como pueden ver trae una hojita nueva aquí en medio entonces estas son todas las raíces podridas eso lo vamos a tirar a la basura y lo que vamos a hacer ahora es agarrar nuestra maceta estas son bolitas de arcilla oleca que están en el fondo de la maceta y este sustrato es corteza de pino con carbón y perlita entonces ya está bien lavado está limpio porque a veces hay sustrato que viene limpio pero a veces toca que las bolsas que uno compra vienen como demasiado sucias traen como arena tierra sales y todo eso entonces es bueno lavarlas y entonces lo que voy a hacer es de que como ya añadir las pelotitas de arcilla en la parte de abajo ahora voy a poner en la orquídea y la voy a poner la quería poner así de lado como para que la orquídea crezca en medio del contenedor crezca para arriba pero el problema de eso es de que como esta orquídea está tratando de sobrevivir ella puede que me dé más que quise entonces al plantarla así pueden salir los que quise para abajo y no me voy a dar cuenta entonces la voy a sembrar normal como se trasplanta la orquídea y lo que vamos a hacer es tratar de evitar de no lastimar las raíces entonces como pueden ver el cake va a quedar aquí a un ladito pero no hay problema y lo que voy a empezar a hacer es que vamos a echar el sustrato en la parte de abajo y lo vamos a hacer siempre con cuidado de no lastimar las raíces entonces ya que tengamos el sustrato como las raíces no son tan largas vamos a acomodar a nuestra orquídea lo mejor posible y no vamos a regar hasta en unos 45 días no le va a pasar nada a la orquídea si no la regamos porque el problema es de que si nosotros regamos a la orquídea cuando recién le hemos hecho los cortes ponganle que yo la regué mañana de ahí la riegue en unos dos días más lo que va a pasar es de que las raíces a las que yo les hice el corte se van a empezar a podrir o pueden agarrar hongos o bacterias por lo que tienen todavía no ha cicatrizado el corte que le hicimos y vamos a ir a todos todos los huequitos donde quepa el sustrato y lo que vamos a hacer también es que la vamos a poner en un lugar donde haga bastante bastante luz para que la orquídea se desarrolle mejor y esperemos que este cake y siga creciendo y empiece a echar más raíces porque creo que ya trae dos raíces que son de ella pero por ahora ella se va a estar alimentando de las raíces de lo que era su mamá la mamá todavía la está alimentando a pesar de que pues la mamá haya perdido las hojas y se le secó lo que es la la corona pero esperemos que esta orquídea nos dé más que equis porque esta orquídea me acuerdo que es que era una orquídea color como morada pero un morado oscuro y daba tremenda floración esta fue una orquídea color azul con tinta que yo había comprado y la dejé afuera que volvió a florecer color morado oscuro pero de ahí se me olvidó le quedó mucha agua en el centro de la corona y pues se le pudrió pero ahora ahí tenemos a un hijito de ella y lo que voy a hacer es que aquí tengo un poquito de musgo y se lo voy a poner aquí alrededor de la de la de las raíces para que tenga un poquito de humedad y siempre que nosotros pongamos musgo en la parte de arriba vamos a exprimirlo súper bien no vamos a poner un musgo empapado porque si el musgo queda empapado por varios días pues eso va a afectar a nuestra orquídea y tampoco lo vamos a fertilizar y así fue como quedó nuestra orquídea que estaba sin hojas con pudrición de corona y ya pues tiene su hijo y vean quedaron casi todas las raíces por aquí encimita todavía me falta que cortar esta varita de aquí no se la puede cortar con esta tijera tengo que buscar otra más gruesa y vean aquí está otra raíz otra de las varitas de antes y vean así quedó ella utilizar este platito en unos días cuando la la riegue pero como esta orquídea no tiene suficientes raíces como para para regarla demasiado lo que voy a estar haciendo es que dentro de una semana en unos cinco días cuatro días que yo ya vea que las raíces estén bien bien secas voy a agarrar un spray y sólo lo estaré echando en la parte de aquí arriba no voy a tratar de mojar mucho el sustrato de abajo porque como las raíces no llegan hasta ahí les voy a enseñar por aquí bien creo que por aquí hay una raícita llega hasta aquí entonces no necesito mojar el sustrato completo con la humedad que le va a estar llegando de arriba para abajo podrá desarrollarse mejor esperemos que esa hojita pequeñita que tiene ahí siga creciendo y pues les estaré enseñando más vídeos de esta orquídea así que no se den por vencidos aquí les muestro de que una orquídea que se queda solo con las puras raíces puede volver a echar un cake y esperemos que nos eche por lo menos uno más o dos más así aprovechamos a la mamá de la planta y conforme el hijo vaya creciendo él va a ir desarrollando sus propias raíces y se va a ir alimentando de él mismo entonces no hay que preocuparnos ahorita lo vamos a seguir cuidando como una orquídea normal lo vamos a poner en un lugar con bastante luz y acuérdense muy muy importante no regar estas orquídeas recién trasplantadas con cortes rápido tienen que esperarse por lo menos unos 4 o 5 días para empezar a regar pero esto fue todo por hoy si te gustó el vídeo pues dale me gusta si no dale no me gusta y si no te has suscrito pues suscríbete y también te espero en el grupo de melo de orquídeas y otras plantas por facebook y muchas gracias por ver mis vídeos bye